Lai, lolo, lailo, 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 lai Circulaba por la noche en su coche ciudadano Proveniente de una fiesta, su verde ambiente mundano Pasadísimo de porros, aplastado en el asiento Se marchaba hacia su casa, derrotado a descansar De repente y por sorpresa, un agente uniformado Le ordenaron detenerse y aparcar en un costado El control paraba a todos, se buscaban los maleantes Que habían dado un serio golpe, nunca era un poco antes A las tres de la mañana nadie creía una palabra A un colega mal vestido en un carro de estar al lado Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente Tenemos que comprobar quién es usted y en dónde ha estado Así fue que en el princesa los vecinos se quejaban De un desempleo policial superior a lo habitual Y registros y secuestros, manifas, manilecadas La ciudad era un infierno, se había perdido la calma Si hubiera sido de día, habría pasado de largo Pero señores, será de noche, todos los maderos son malos Todos los maderos son malos Si hubiera sido de día, habría pasado de largo Pero señores, será de noche, todos los maderos son malos Todos los maderos son malos A ver, toco de la pared La papel en la boca Tres días en comisaría, he pasado un homicida Pero perdonen y disculpen las molestias de antemano Son los maderos son malos ¡No los maderos son malos! Cabón, Sanfeo, bendito, me estaba ahí esperando ¡Cancho cabrones! Azul, verde o marrón, un cabrón es un cabrón Un cabrón es un cabrón Con los maderos son malos ¡Ole! 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 ¡Quién está en la porra a los macacos! Desalojo en la yetana, abrencandos en la gorrana Destinados con los fútbol de llegar por la mañana Con los maderos son malos Con los maderos son malos Quieres pasar por el andén, que desvelos dan también Si no te metes en el dedo, también te tocan los huevos Todos los maderos son malos Todos los maderos son malos Y a la puerta llaman la urbana, bajo de teloma rana Apalancalo que pueda, mételo bajo la cama Todos los maderos son malos, todos los gozos y urbanos Todos los maderos son malos, todos los gozos y urbanos Todos los maderos son malos Todos los maderos son malos Era un hombre y ahora es body Era un hombre y ahora es body T-t-t ¡Gracias! 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 ¡Gracias!